Ay disculpen amigos, continuación del video anterior, por favor les pido y les digo que me comenten, por favor me comenten, es muy importante para nosotros los que rescatamos perritos su apoyo psicológico, su apoyo moral, sus bendiciones, miren a Wolfie como está de curado y no me digan que las energías positivas no funcionan, si Wolfie está muy muy recuperado y como les he comentado es algo increíble, algo increíble el cambio de Wolfie y de verdad que yo se lo achaco, más que las medicinas, más que el amor que le estamos dando y el cariño se lo achaco a la buena energía que todos le estamos mandando y eso sí existe, sí existe la buena energía, así que por favor sígueme mandando buena energía a Idea, a José, a Lili, a todos los rescatistas, así si tú sigues a otros rescatistas, a Let's Out of España, Jefferson Rescata o el Taki Shelter o el que tú veas, el que tú quieras, mándales buenas energías, mándales buenas palabras, eso retroalimenta nuestra alma, de verdad que sí y cambiando de tema tuve que cortar el video porque una vecina me paró para darme esto, yo me dedico a la basura electrónica, a eso me dedico, no me dedico a rescatar perritos, muchos me dicen tú te dedicas a rescatar perritos pero esto no es una profesión, es amor por ellos, por eso lo hago y vente linda y andan explorando, vénganse chiquitas aquí estoy con todos, no se preocupen, allá está Tilly también, aquí los estoy viendo a todos, no hay tráfico les quería comentar esto, algo muy importante del consumismo y no tiene nada que ver con los perritos, no tiene nada que ver con este canal y sí a la vez porque todos somos responsables de estos estos son unos controles de televisión que por desgracia estos controles, bueno ella sabe que me dedico al reciclaje y me lo dio para que yo lo reciclara pero yo le comento y le cuento a ella que esto no hay como reciclarlo, son de plástico lo voy a sacar de la bolsa un poquito pero ya los conocen, son los típicos controles de televisión y todo tipo de dispositivos llevan controles y estos plásticos amigos, ya no se pueden reciclar porque las empresas hacen mezclas de plásticos para hacerlos más resistentes hacen mezclas de dos plásticos o tres plásticos para hacerlos más resistentes y el problema es que ya no se pueden separar tú los puedes triturar estos pero ya no se pueden separar los plásticos no hay un proceso para poder separar los plásticos así que le decía a la vecina que por desgracia esto se va a ir directamente a la basura al bote de basura ahí y dicen, no Sergio, como es posible, va a contaminar perdón pues sí, sí va a contaminar amigos pero el consumismo está fuera de control les digo que esto, las impresoras las televisiones y todo lo que tenga ese tipo de plásticos duros así no se reciclan, no se reciclan no hay forma de reciclarlos y yo no sé por qué las autoridades en el mundo no nada más en México, en el mundo permiten seguir fabricando productos que no son reciclables que nunca se van a biodegradar de hecho estos plásticos sí es poliestireno poliestireno se llama nunca se biodegrada no en mil años no en diez mil años nunca se va a biodegradar y va a estar ahí en la tierra para siempre así que hay que ser conscientes con lo que consumimos y sacarles el máximo provecho a todas las cosas para reducir reducir el consumo es lo que necesitamos reducir el consumo por desgracia hay demasiados productos en el pues en el mercado que están destruyendo el planeta que están acabando con la naturaleza de hecho hay una palabra unas palabras muy importantes que escuché el otro día es que el planeta no va a desaparecer nosotros no estamos destruyendo el planeta nos estamos destruyendo a nosotros mismos el planeta ha vivido por miles y millones de años la tierra tiene millones de años de hecho han existido cuatro 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 extinciones masivas y perdón es que me estoy riendo del cuatro este ha habido cuatro extinciones masivas tres heras de hielo y el meteorito de los dinosaurios si no me equivoco así ha sido la historia de la tierra así que la tierra no se va a acabar el planeta no se va a acabar nos estamos destruyendo a nosotros mismos el humano está fuera de control amigos fuera de control y pues qué hacer qué hacer para ayudar al planeta pues podemos hacer nuestra parte como Laura que dijo no los voy a tirar a la basura los voy a reciclar en una parte donde reciclen yo le comenté por desgracia no hay nada que reciclarle a esto pero pues así es la cosa amigos les quería contar eso que el humano estamos fuera de control no nada más acabamos con los animalitos no nada más acabamos con con los árboles sino también estamos acabando con nosotros mismos qué hacer no lo sé adiós qué hacer no lo sé amigos este haz tu parte lo que hagas cuenta lo que hagas cuenta no lo que hagas cuenta